Esta avenida ha sido abandonada por más de 30 años por las autoridades y vivimos de esta manera, con desmonte, con jumones. Acá vienen incluso a desmantelar carros robados. Es oscuro de noche, ha habido muertos. La verdad es un caos total, como usted aprecia. Lo que nosotros queremos es que esta avenida sea culminada lo más pronto posible. En exitosa Tribuna Vecinal Estamos en el límite de San Martín de Porres y Los Olivos, en donde los vecinos llevan esperando más de 30 años la construcción de una de las vías más importantes en este límite. Hablamos de la vía nacional Canta Callao, la culminación, ya que son dos kilómetros que no han sido construidos. Hablamos desde la avenida 2 de octubre a Panamericana Norte, es lo que ellos exigen, que se construya ya hace varios años. Esta zona se ha vuelto descampada. La basura y los desmontes y los depósitos se han apoderado de esta parte de San Martín y también de Los Olivos. Vamos a escuchar lo que indicó una de las dirigentes de esta zona. Esta avenida ha sido abandonada por más de 30 años por las autoridades y vivimos de esta manera, con desmonte, con jumones. Acá vienen incluso a desmantelar carros robados. Es oscuro de noche, ha habido muertos. La verdad es un caos total, como usted aprecia. Lo que nosotros queremos es que esta avenida sea culminada lo más pronto posible. Hay una ley del Congreso que ha sido aprobada y lo declara como vía nacional y de necesidad nacional, la 31222. Lo que nosotros queremos y exigimos es que pronto se haga la ejecución de esta avenida. Es de vital importancia. Muy bien, esa es la exigencia de los vecinos que están diciendo que se cumpla la ley, nada más que se termine esa vía. Muy bien, entonces abrimos los teléfonos. ¿Tenemos tiempo para abrir los teléfonos? ¿Abrimos los teléfonos o no abrimos los teléfonos? Seguimos con Jacqueline. Jacqueline, adelante, por favor. Bien, Karina, ahora como también ellos nos han comentado que como esta zona está totalmente abandonada, se ha vuelto un fumadero, incluso hay varios actos delictivos que se vienen registrando como robos al paso e incluso asesinatos. Vamos a escuchar lo que indicó otro vecino de la zona. Noche, dentro de los camiones ahí permanecen los alcohólicos, microcomerciales de drogas, inclusive se ha producido ya dos muertes. Ha habido dos muertes, sí. En esta vía también, si por acá avanzamos, no solamente desmonte, acá tenemos depósito de ferretería, camiones. Bien, Karina, ahora también nos han indicado algunos trailers, han tomado rutas alternas que podrían también pasar por esta vía si fuera construida. Vamos a escuchar lo que indicó un vecino también de ahí. Los grandes trailers que existen en el norte están entrando por otras avenidas colindantes y como consecuencia traen que rompen las vías, que son exclusivamente para las urbanizaciones de la zona. Gracias, señorita. Bien, Karina, entonces lo que están exigiendo es la construcción de una de las vías nacionales Canta Callao, que va a permitir el beneficio para estas familias que se sienten olvidadas en el límite de San Martín de Porres y Los Olivos. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde.